Ok, como les decía en la clase pasada entonces, quiero que miremos el último compás del primer sistema aquí. ¿Listo? Miremos este último compás de esta obra. Y quiero que miren que justo aquí de arriba, y quiero que miren que aquí arriba aparece un símbolo extraño, que es una C como el símbolo de compás partido, pero en realidad cuando aparece esto en guitarra significa cejilla. ¿Listo? Y luego a continuación nos aparece el número romano donde vamos a hacer la cejilla. Ahora, como esta C aparece con la línea aquí, me está indicando que es media cejilla, o sea, que esa cejilla solo va a ir hasta la tercera cuerda. ¿Listo? Y luego me aparece el número romano 10, que significa que esta media cejilla yo tengo que hacerla en el traste 10 de la guitarra. Luego, con unos puntillitos me lleva hasta donde yo voy a hacer esa cejilla. ¿Listo? Que es justo hasta aquí, antes de este mí. Lo otro importante de este compás. ¿Listo? Entonces hasta ahí ya nos quedó claro que hacemos media cejilla, o sea, una cejilla más o menos sobre las primeras tres cuerdas de la guitarra en el traste número 10, hasta, bueno, durante todo el compás, hasta aquí, hasta antes de la última semicorchea del compás. ¿Listo? Otra indicación importante, recuerden, cuando en la guitarra vemos este tipo de números encerrados en círculos, se está refiriendo a las cuerdas. ¿Listo? ¿En qué cuerda yo debo tocar estas notas? O sea, que este sol yo lo debo interpretar en la tercera cuerda. Eso me daría a mí ese sol en el doceavo traste de la tercera cuerda. ¿Listo? Y luego me dice que este la debo interpretarlo en la segunda cuerda. ¿Por qué es importante en la guitarra especificar eso? Porque este la yo lo puedo tocar en la primera, lo puedo tocar en la segunda, lo puedo tocar en la tercera. Entonces, digamos, el transcriptor o quien escribió la partitura me está diciendo, mire, esta nota tócala en esta cuerda específica. Y así, de una vez, ya me está ahorrando tiempo de tener que buscar, esto se llama digitación. Entonces, yo tener que buscar dónde o con qué dedo voy a pisar esa nota. ¿Sí? Aquí de una vez me está diciendo, no, eso lo va a tocar en la segunda cuerda. Y luego me especifica el dedo con el cual debo interpretar esa nota. ¿Qué es? El número que está aquí arriba, pero miren que estos números ya no están encerrados en círculos. ¿Sí? Entonces me dice, este sol en la tercera cuerda lo interpreta con el dedo 3 y este la en la segunda cuerda lo debes interpretar con el dedo número 1. ¿Listo? Y luego me presenta aquí estas notas, este siguiente cuatrillo de semicorcheas y me dice con qué debo debo interpretarlos. A veces no es ni siquiera necesario escribir las cuerdas, ya que al escribir los dedos, el guitarrista entonces tiene que buscar cuál es la posición más cómoda de hacer esa nota con ese dedo específico. ¿Listo? Otra cosa, esta ligadura, lo mismo que estábamos hablando ahorita. En esta ligadura nos están diciendo, toque la nota, toque este, en este caso, do, 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 eso es un re, entonces toque este re y luego liga, ¿sí? O sea, con la fuerza del dedo, eso se llama un hammer, entonces con la fuerza del dedo piso este mi. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, la cejilla, por ejemplo, la media cejilla estaría pisando estas tres notas. Este fa, este la y este re. Y este re, por ejemplo, vendría al aire, ¿sí? Aunque aquí no me lo está especificando, lo más lógico es que tenga que ser al aire. Por ejemplo, si el transcriptor me quisiera dar a mí mejores indicaciones, entonces el transcriptor lo que haría sería escribirme un cero aquí y especificarme que esto sería al aire, cuerda al aire. ¿Listo? Eso sería, pues, digamos, lo que tendría que decir de este compás en específico. Ah, ok. Y lo que les decía también de esta parte. Esto tiene una doble interpretación, ¿sí? Puede ser que me esté diciendo, estas tres notas hágalas con el dedo cuatro. Pero también puede ser que me esté diciendo que yo tenga que deslizarme, ¿listo? Este slash que está hacia arriba quiere decir que yo tengo que deslizar desde este do sostenido que estaría en la quinta cuerda, cuarto traste, hasta este sol que estaría en el décimo traste de la misma cuerda. Sonaría algo parecido a esto, más o menos. Estamos haciendo un do. Do sostenido con mi y con si. ¿Sí? Que haga el deslizamiento así. Que sería, a ver, si no tuviéramos ese efecto, ese slide ahí, yo tendría que hacer esto. ¿Sí? Pulsar acá. ¿Sí? Ve, perdón. Espero que no se escuche el deslizar. Pero en este caso sí me está diciendo, no, deslice. Entonces, ¿sí? Y escuchen la diferencia en la interpretación cuando se hace eso y cuando se aplica. Entonces ese slide. Entonces por eso es tan importante entender los símbolos de las partituras en cualquier instrumento. Porque eso ya nos da mucha indicación de cómo debemos interpretar, de cómo debe sonarnos un efecto específico. ¿Listo?